Música Hey que onda youtube Como esta toda esa querida gente Pokemaníaca Y tambien esa querida gente Gamers unidos Bueno me presento como Mr.Psychoblake En trayéndoles un buen video Un gameplay de Pokemon Aquí es tu 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 Esta escena que aparece En el primer capitulo del anime de Pokemon Que yo creo que muchos recordaran Y ustedes diran a ver a Let's Que nos traes ahora de nuevo Bueno como les acabo de decir Un gameplay, un let's play De una edicion de Pokemon De la tercera generacion Para todos aquellos que no lo han jugado Y que pues de alguna manera Les intriga o tienen la curiosidad De a ver que pedo Pues yo Pokemon lo veia de pequeño Vamos a ver un juego Los juegos tienen bien pocas graficas Y no puede ser Bueno eso es en las consolas portatiles Pero yo creo que Los mejores juegos Son los de las consolas portatiles Referiendonos a Pokemon Y bueno Aquí con los espantosos intros Y bueno Todo esto que nos da Que el profesor este Que cría Pokemon De no se cuando Y que ocupamos los Pokemon Como esclavos sexuales Mascotas Y nos llevamos a sus mujeres Y ok En este caso vamos a ser chica Y bueno Siempre nos piden nuestro nombre Obvio Y a ver que Que nombre le pondremos No se Este Bueno Les sigo platicando Para todos aquellos Que si quieran adentrar Al famoso Al gran mundo Pokemon Que tenga esa intriga Pues vean Este Es el let's play Para ver si les interesa Pongan debajo De los comentarios Que tal les parecen Estos juegos Por que les gustan Por que no les gustan Osea Todo Traten de hacer una critica Constructiva No como aquellos Es que Porque No es para Niños No Estamos en tiempos diferentes Gente Así es que Gente O niños De 8 años Jugando Esos juegos De Call of Duty Go the World Pero gente Como nosotros A mi edad De 19 años Jugando Pokemon Todo eso Viene una nueva revolución De edades Yo creo que Gente Y diferentes Ramos de gente Estamos tratando De evolucionar O nos estancamos A nuestra infancia Entonces Bueno Aquí nos dan Nuestra intro De nuevo Y tarda Mucho Más de 2 minutos Y medio En toda esta intro Pero bueno Ya estamos aquí Estamos en nuestro cuarto A la cama Sleepy time Ok no Vámonos de aquí Y primero vamos Con las opciones Para que Para que la velocidad Del texto Sea más rápida Y vamos a elegir Un marco Este como estamos jugando La versión roja Pues vamos a poner Un marco rojo Yo creo que es algo obvio Y bueno Nos estamos Adentrando En el mundo Pokemon Ustedes dirán Yo creo que muchos Están acostumbrados A las mega gráficas De otros juegos Inclusive del Nintendo 64 Que es una versión Muy anterior A la de esta plataforma Que salió Que es el Game Boy Advance Pero bueno Yo creo que ahí Vamos a tratar De ser un poco Elocuentes Y elegir bien Entonces aquí Pues nos paramos En la casa del weyese Casa de piptas Y de repente Puff De la nada Aprecio el profesor Aoki Y nos dice Vamos a nuestro laboratorio Vamos a hacer Cositas malas Y no sé por qué Se dejó seducir Mi personaje Y dice Vámonos a lo más oscuro Del laboratorio Y oh vale madres Ahí estaba mi nieto Pues ya chingues Pues ya que Tomen un Pokémon Y ay no yo ¿Por qué no? Yo quiero primero Pokémon abuelo Si hace esos pinches gestos Este Pintas ¿Cuál de los tres Elegiremos? No recuerdo bien El orden Vamos a elegir El de en medio Ok Y pues El de en medio Es un Squirtle Pensé que iba a ser Un Charmander Ok Escogimos un Squirtle O Squirtle O Squirtle Como ustedes les digan Y vamos a ponerle Un nombre A mi Antes no me gustaba Eso de ponerle Los motes A los Pokémon Ahora si me encanta Mucho Yo creo que es algo Muy Pues en los que Podemos emplear Nuestra imaginación Y oh Mi super Imaginación Él Quiso que le pusiéramos Donatello ¿Por qué será? Bueno Entonces Pintas Acabo de escoger Un Bulbasaur Siempre En todos los juegos De Pokémon Al momento Que tú que escojas Uno Tu adversario Va a escoger Otro Que te pueda dar En la madre Supuestamente Y Vámonos Rápidamente A nuestra Primera batalla En contra de Pintas Bueno Él saca Ya saben A su Golbasaur Y a mi Donatello Y aquí El profesor O casi Como gritándonos Como si Fuéramos Como si fuéramos Inexpertos Bueno Como les digo Esta es una introducción Para los que no saben Y yo creo que Les va a servir Para los que ya sabemos Esto se nos hace Muy muy tedioso Que en primera Segunda Tercera Cuarta Quinta Y sexta generación Siempre vemos Estos tipos De tutoriales Pero bueno Aquí Les voy a dar Un tip Para aquellos Que quieran Jugar competitivamente O jugar Estos juegos De alguna forma Adentrándose a ellos Y es que Hay que ocupar Los ataques Estratégicamente Por ejemplo Yo uso el ataque Que se llama Látigo Para bajarle La defensa A este Volbasaur Al momento de atacarlo Puta madre Le va a dar un chingadazo Bueno Fue un golpe crítico Cuando son golpes críticos Le baja mucho más Pero aún así Le hubiera bajado Una buena cantidad Entonces Volbas Este Donatello Derrotó a Volbasaur Y bueno Mi primer Batacheta En este Juego Fue victoria Para mi Y bueno Ay no sé Ya no Ah Esa también Cada vez que derrotas A un Adversario Te dan Sus Te dan billete Pues Ay todo No me vuelas a pegar Toma te doy mi plata Y bueno Ya es hora aquí De avanzar Pero para no ser tan tedioso Puff Nos teletransportamos Porque también Puede ser la teletransportación Ah no es cierto Y bueno El primer Pokémon salvaje Que nos encontramos Es un Pidgey Y oh genial Yo creo que Muchos que vieron El anime Este juego Les va a ser Muy Emotivo Entonces un Pidgey Nos encontramos En la ruta Número uno Y derrotarlo Pues se hizo un poco Complicado Pero ahí está Derrotadito Entonces como les digo Yo en mi canal Tengo otros Let's Play Y trato de hacerlos Lo menos tedioso Ahorita para que recorrer Toda la ruta Uno Si es lo mismo Hay el mismo Paso Y van apareciendo Los mismos Pokémon Entonces Trato de hacerlos Lo menos tedioso Teletransportándome Porque yo antes De escoger a mis personajes Les enseño técnicas De teletransportación O sea ya saben Uno que se junta Con Goku Y toda su crew Pero bueno Aquí nos dicen Que vayamos a darle Un correo Al profesor Oak Y bueno Aquí Puff Nos teletransportamos Automáticamente Con el profesor Oak Porque para que recorrer Todo el El camino Ok entonces Llegamos con el profesor Oak Le entregamos el pinche Aquí El correo Ay cual correo Este wey pidió Ahí sus pinches Vibradores de seguro Pero bueno Y llega el otro También el Pipptas Y nos dice Que nos va a dar La enciclopedia Wikipedia Ok no Que nos va a dar La enciclopedia Pokémon Más bien conocida Como la Pokédex Y para que Porque tenemos Que atrapar Los Pokémon Nos regala Cinco bolas Y ya Quien Nadie elige Ese pobrecito Pokémon Que se queda Ahí solo Pero bueno Es la triste historia De los Pokémon Que nadie En escobre Entonces Hay cuenta Que era su sueño Pero se lo violaron Unos negros Y ya no pudo caminar Bien y por eso Por lo regular Siempre se queda Ahí en su laboratorio Y fue como Odiar a los negros Ok no Entonces pues Que tal les está pareciendo El let's play O sea Como les digo En mi canal Pueden encontrar Más let's play Más diversión Y claro Póndele un toque Más gracioso Aquí tratamos De contenernos Un poco Porque estamos En un espacio Un poco Para niños Ok no Pero bueno Entonces Me presento Como MrShykovly Quien debajo Del link Va a estar El canal En la descripción Para que vayan A mi canal Y bueno Eso es todo Nos vemos En la próxima Bye